La denuncia la hace Rosa Elba de la Cruz, quien asegura que desde hace más de dos años están lidiando con la deficiencia del tendido eléctrico, debido a los continuos robos en la zona. Nosotros estamos pidiéndole al gobernador que nos dé su mano para nosotros poder terminar el cableado de allá de la comunidad de Los Bracitos, que hace más de dos años que se comprometieron a ayudar ni todavía es la fecha que no nos han ayudado. Y no es posible que nosotros ya, ahí vienen las navidades y no podemos ni siquiera prender el televisor, ver el radio porque la luz llega, se va, si no nos roban los alambres. Nosotros pasamos muchas necesidades porque a veces tenemos que comprar hasta dos y tres veces al año los tendidos eléctricos porque no los roban. Y necesitamos que nos ayuden, que nos den su mano ayuda. Para NTN, Joanny Cordero.